Fernando, Yesenia, por ahora ni los familiares ni la policía tienen ninguna idea de quién pudo haber hecho esto. Pero bueno, ya han pasado más de 24 horas desde que la joven Andrea Loy fue secuestrada. Sus familiares se aferran a la esperanza, mientras que las autoridades de Miami-Dade continúan investigando, buscando, dando con su paradero para regresarla a su casa sana y salva. Todo esto ocurrió la madrugada de este martes en una vivienda que funciona como hogar para personas enfermas en el suroeste de Miami-Dade. La joven de 27 años trabajaba como cuidadora y hasta ahí llegó su presunto agresor. Las autoridades han logrado obtener más información sobre lo ocurrido. Vamos a escuchar lo que nos dijo la policía de Miami-Dade y las declaraciones de una familiar de la joven desaparecida. Descubrieron que este individuo le tocó la puerta a esta joven justamente después de las dos y media de la mañana. Y cuando la joven abrió la puerta, el sujeto empezó a golpearla varias veces. Andrea es la persona más responsable. Y según la policía, después de la golpiza, el sujeto la habría montado a la fuerza en un vehículo y huyó de la escena. El padre de Andrea dice que no tienen idea de quién pudo haberla secuestrado de esa manera. Ahora bien, la policía reveló una descripción del auto sospechoso. Se trata de un Honda Civic de color blanco. El número de la placa es de la Florida Y650DL. Del sospechoso, las autoridades no han logrado revelar ninguna información. Así que se le pide a cualquier persona que tenga precisamente información sobre el caso, que la comunique inmediatamente. Lo puede hacer anónimamente, si así lo prefiere, llamando a la línea de alto al crimen de Miami-Dade. El número es el 305-471-8477. Eso es todo de mi parte. Por ahora, yo soy Ben Lewis. Regreso a los...